¡Hola amigos! Bienvenidos a tu canal Cecilia e Ian. El día de hoy estamos recorriendo esta colonia 28 de junio ya que te queremos llevar a un lugar donde toda la familia puede venir a practicar un deporte que es el boxeo bueno en esta colonia 28 de junio se encuentra ubicada la escuela municipal de box también conocida como la casa de boxeo así que toma nota de dónde se encuentra ubicada esta escuela y la calle es arquiles cerdán 1575 en la colonia 28 de junio y aquí la escuela tiene un horario de 4 de la tarde a 9 de la noche y aquí te va a atender el señor Manuel Johnson es uno de los entrenadores que hay aquí en esta escuela aquí puede venir desde el más pequeñito de la casa hasta los papás pueden venir a practicar lo que es el boxeo bueno también déjate cuento que en esta escuela de boxeo entrena un boxeador que ya he reconocido a nivel nacional e internacional y él es Alex el gato Zúñiga que algunas de sus peleas ya las han transmitido a nivel nacional por las televisoras de aquí de México bueno también déjate cuento bueno déjame también te cuento que el próximo 25 de mayo a partir de las 6 de la tarde va a haber una exhibición de box para celebrar el quinto aniversario de esta escuela municipal de boxeo si gustas acudir un poquito más adelante el señor Manuel Johnson nos va a hacer la invitación bueno al respecto de esta escuela nosotros hemos visto algunas exhibiciones y los muchachos que salen de esta escuela que están entrenando aquí están muy bien preparados así que si tú quieres entrenar box ven a la escuela municipal de boxeo en los horarios de 4 de la tarde a 9 de la noche y aquí vas a practicar muy duro para ser un gran boxeador así que acompáñanos a ver este vídeo bueno amigos aquí continuamos en la escuela municipal de boxeo mejor conocida también como la casa del boxeo aquí vemos como los niños los adultos y los jóvenes les están pegando a lo que es los costales y las peritas también vemos a este muchacho que él está pegando a una llanta con un mazo y también vemos lo que es el ring bueno también se les hace una invitación para este 25 de mayo para que asistan todos a las peleas de exhibición que va a haber aquí a partir de las 6 de la tarde aquí en lo que es arquiles serdan 1575 aquí es donde se va a hacer esta función de exhibición celebrando los el quinto aniversario de la escuela municipal de boxeo bueno aquí también tenemos al señor Manuel Johnson que a él lo conocimos en la macro plaza donde cuando fue la feria de deporte ahí vimos nosotros la exhibición de esta escuela donde los niños y los jóvenes y las jovencitas también practicaban muy bien lo que es el boxeo bueno aquí seguimos viendo a todos estos jóvenes pegándole a lo que son las peras otros haciendo otro tipo de aparatos como para fortalecer un poquito más las piernas ahí vemos atrás a los muchachos haciendo lo que son aparatos de gimnasio ellos tienen un tiempo para hacer todo esto después tocó una campanita unos minutos después tocó una campanita y descansan un rato y después ellos se van se van este intercambiando donde sigue pegarles y ya le pegó a la pera ahora le va a ir a pegar al costal y así se están ellos intercambiando bueno así que se te hace una invitación para que vengas a esta escuela de boxeo y vamos a seguir viendo este vídeo aquí estamos en la escuela de boxeo del municipio estamos con el señor manuel johnson él es entrenador de aquí de esta escuela nos puede decir los horarios y la ubicación donde están esta escuela por favor bueno aquí la escuela municipal de boxeo se encuentra ubicada denominamos la casa de boxeo estamos en la colonia 28 de junio aquí les cerrarán mil quinientos sesenta y cinco de horario de cuatro de la tarde a nueve de la noche y aquí podemos ver que también vienen hombres mujeres y niños tenemos de todo incluso hasta de la tercera edad que tiene bien la gente a expresarse y a practicar este bonito boxeo y invitamos le hacemos la invitación a toda la gente que quiera irse a este gimnasio la escuela municipal de boxeo está abierto para todo el mundo aquí ahorita el señor nos va a presentar a personas que ya son campeones verdad bueno son peleadores profesionales tenemos peleadores profesionales tenemos peleadores amateurs tenemos jóvenes que a quienes empiezan que todavía no han subido al fin pero bueno es que estamos ahorita trabajando en eso tenemos una función es el quinto aniversario de la escuela municipal de boxeo el próximo 25 de este mes pues también antes de eso de hacer una limitación a todo el mundo para que nos acompañe la función es gratuita como las que estamos acostumbrados a hacer en la escuela municipal de boxeo entonces va a ser una función mucho muy buena en un lugar muy agradable y donde va a ser? aquí en la casa del boxeo aquí va a ser? en la casa del boxeo a que hora? va a ser a las seis de la tarde con un promedio de cuatro horas de duración bueno para todas las personas que son amantes del boxeo ya se les hizo la invitación para que vengan a este evento como quiera en facebook y en otros vídeos les vamos a seguir dando la invitación para que vengan a esta función de boxeo la joven que le vamos a presentar es profesional es una boxeadora profesional que ya tiene mucha lona recorrida una de las muchachas que ha dado bastante de que hablar aquí en ciudad estamos con la señorita Karina que también practica aquí en la casa del boxeo verdad? platícanos en donde te has presentado y cuantos años tienes aquí practicando boxeo? bueno tengo practicando boxeo como desde el dos mil ocho he salido a clova, piedra negra, gómez, monterrey y todo lo cual y tienes como me dices desde el dos mil ocho practicando? si bueno y próximamente también te vas a presentar en el aniversario de aquí de la escuela de boxeo? pues a lo mejor en exhibición o cuando no sabe apoyar aquí al equipo bueno entonces ella es Karina para que si la ven aquí la apoyen también y cuando salga aquí a tener una pelea pues la apoyemos verdad? bueno eres de aquí de acuñe? si de aquí bueno también orgullosamente acuñece verdad? si bueno gracias Karina aquí también estamos con un campeón estatal nos puedes decir tu nombre? yo soy Alex el gato sin miedo ok cuantos cuantos años tienes practicando el boxeo? tengo desde los 14 años tengo 20 años de edad 6 años en edad y donde has peleado? he estado peleando en muchas partes de la ciudad del país o fuera del país he estado peleando hasta en la ciudad de México hemos estado peleando en cadenas de televisión importantes Telemundo, Televisa hemos estado peleando en Rusia también entonces desde muy pequeño empezaste a practicar el boxeo si este si quieres invitar a los niños para que también vengan y practiquen aquí el boxeo? claro los invitamos a todos este es un deporte muy bonito y puedes conocer lugares que jamás se puede imaginar conocer y pues les invitamos a todos los niños a que a que te den la oportunidad de conocer el boxeo y es un deporte muy bonito bueno muchas gracias por la entrevista y vas a pelear próximamente quien sea? tenemos propuestas en puerta de hecho dos propuestas aún no están confirmadas debemos analizarlas primero y después les estaremos dando detalles más fondos bueno este tienes alguna página de Facebook para estar en contacto contigo y saber un poquito más de tu carrera? si claro Alex Zúñiga el gato Zúñiga bueno entonces para que nos ponemos en contacto con él para también apoyarlo también eres de aquí de Acuña? si soy de aquí de Ciudad Acuña bueno como vemos aquí hay muchos jóvenes acuñenses que han salido gracias al deporte y han puesto en alto lo que es Ciudad Acuña así que muchas gracias Alex muchas gracias gracias a todos y bueno así que ya conoces una buena opción si eres amante de boxeo y lo quieres practicar para que acudes a esta Escuela Municipal de Box que está ubicada en la calle Arquiles Cerdán 1575 de la Colonia 28 de Junio así que también se les hace una invitación para este próximo 25 de Mayo para que acudan en punto de las 6 de la tarde a esta exhibición de box que va a estar muy pero muy pero muy bueno así que ha sido todo por el día de hoy espero que te haya gustado este video si es así regálanos un like deja tus comentarios sigue compartiendo nuestros videos y activa la campanita para que seas de los primeros en recibir nuestros videos y por favor apóyanos con tu suscripción así que muchas gracias y nos vemos para el próximo video aquí en tu canal Cecilia e Ian ¡Gracias! 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 ¡Gracias!